tenemos otro sismo isaac otro di algo di que emoción wii wii no si tenemos otros sismos viene de huatulco oaxaca a ver y registrado a las no dice nada más dice iniciándose a las 19 horas con 15 minutos son en este momento las 19 16 ahí está otra vez aquí es donde si debes empieza debería empezar a sonar mucho 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 y terminar con una alerta sísmica no como veces saca pero no hoy mira isaac tenemos sismo en la ciudad este es un poquito más fuerte que le hace rato ay está temblando está temblando en la ciudad de méxico más suerte tenemos sismo algo más fuerte está temblando más fuerte lo sentiste ya está ahí ahí le lleva ahí le lleva como que fue nada más algo lijito pues se no tendría que estarse moviendo mucho bueno ustedes lo vieron ahí en el vídeo ustedes dejen se los dejo a su consideración más que un poquito más que la otra toda vez se sigue moviendo un poquito el edificio es tembló más que hace se sintió más fuerte que hace que el guerrero que nos decía moderado pero aquí no está diciendo débil intensidad débil qué tan débil es lo débil isaac qué tan débil patrón es que tan débil tiene que ser lo débil que no se sienta a ver aquí no está diciendo bien el de el de hace rato que nos lo mandó como moderado ahí estamos ahí sigue moviéndose el que nos mandó moderado ya que aquí está una magnitud de 4.1 así que no era para que se fuera moderado y este que nos dice débil este si se sintió bastantito bastante fuerte aquí en el edificio incluso pues bueno esto creo que ya no es cuestión del de la del sismo esto ya son ya fue otra cosa algún movimiento que alguien haya hecho ahí arriba o el edificio que se ha movido por algún camión pesado que haya ocurrido así se mueven cuando se mueven pero cuando pasan los sismos se mueve todo por completo así que bueno ay gato te piso te piso te piso qué quieres jugar con tu fantasma háblale háblale a tu fantasma no no quiere está comiendo lata así que bueno vamos a subir esto ya saben un abrazo enorme hashtag nos vemos a los hombros ahora estamos viendo que como se llama dioses de egipto dioses de egipto vamos a subir esto y ya saben un abrazo enorme y hasta la próxima chao de egipto